Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo por aquí, miren, ya estoy lista para irme a la cita médica que tengo hoy, martes. Es que, mi gente, por allá tengo unos frijoles en la pitadora, ya colocándolos a ablandar. Y ahora vamos a verlo. Ya estoy lista, como les dije, ya estoy arregladita para la cita que tengo hoy. Ya de casi de 15 días, o prácticamente, o más de 15 días, por fin hoy me van a leer la radiografía del pies para ver por qué me duele muchísimo el talón del pies. Es que hoy vamos a salir de duda qué es lo que tengo, qué es lo que me está pasando en mis pies. Y bueno, es que vamos por la cocina. Qué bueno, mi gente, por acá les voy a mostrar lo que mi madre estuvo trajiendo de la plaza de mercado. Estas son gallinas. Maranjela, ayúdame ahí. Ella trajo, ¿esto es un pollo o todo esto es un gallina? Bueno, esto es para mañana. Por acá está la otra. Mira, esto está muy, muy, muy amarrado. Bueno, acá. Miren la otra. Ya, entonces estas se van a arreglar, se van a desprezar y se van a guardar alineadas. Ajo, para acá la de Sancoche, gallina. Acá están todas las hierbas. Cimarrón, tomillo, cilantro, orégano. Uy. La yuca. Miren, la yuca para el Sancoche. Pero esto ya es para mañana. Mi ángulo. Bueno, ya tengo los frijoles ya ablandando, como les digo. Yo no puedo mirarlo con los frijoles. Y bueno, es que yo ya me voy a visitar a América. Hola. Estamos con la mojina y la Mariana. Hola, hola. Por acá andamos en el supermercado. ¿Por ahí salimos? Sí. Estamos comprándola el último mercado del año. Bueno, chicas. Por acá me encuentro en el supermercado. Pasé a comprar, a hacer, digamos, la compra para fin de año. Ya que estamos ya casi terminalizados este año 2023. Y bueno, vine a comprar hoy porque no podía dejar familia al 31. Porque si yo dejo para esa fecha el 31 de diciembre, este supermercado va a estar súper lleno, lleno, lleno. Que ustedes miran que ya hay personas que siempre les gusta dejar comprar las cosas para última hora. A mí me ha pasado porque yo antes era así. Todo lo dejaba para última hora. Pero cuando venía al supermercado me encontraba tremenda fila para pagar y súper lleno. Entonces, este año sí estoy cogiendo la delantera. No quiero, pues, digamos, estar haciendo cola porque yo soy de la persona que no me gusta estar haciendo cola, fila, todo lo mismo, creo. Entonces, vine temprano a comprar, digamos, el mercado para tenerlo allí. Para que el año nuevo los coja con la nevera llena y la despensa también. Y bueno, y nada, ahora estamos en el pasillo del café. Miren el café. Les estaré mostrando un poco. Y pues, y nada familia, es que le voy a estar grabando algunos clips. No voy a grabar, digamos, todo así por completo porque no quiero como enfocar solamente en grabarlo así en el supermercado. Simplemente un clip de tres minutos y ya. Y bueno, por acá seguimos. ¿Qué les digo? Me tocó quitarle el audio porque ustedes saben cuando uno va a un supermercado o a alguna tienda siempre hay música. Entonces, familia, me tengo que quitarle el audio original y ya colocarle a mi voz a fondo. Por ahí les estoy enseñando un poco los precios. De verdad, la comida está súper cara. Todo está carísimo. Por las nubes. Y bueno, por acá sigo también chimoseando un poco. Aunque de este pasillo pues no estaré llevando nada. Pero pasé. Entonces, por aquí andamos también chimoseando un poco. Bueno, por acá ahora sí vamos al pasillo donde están las galletas. Siempre les gusta comprar de estas galletas. Vamos a ver el precio a cómo están estas saltinas. Saltinas. Allí nosotros llevamos de esta porque son ricas, saben como a mantequilla. Y me encantan muchísimo. Y me encantan muchísimo. Como les decía familia, esto es para que no los coja el año nuevo vacío. Bueno familia, ahora sí ya llegué a la casa. Voy a desempacar, a guardar las cositas que estuve trajiendo en este día. Y nada familia, es que por aquí sigo. Ahora voy a organizar un poco, digamos, la alacena. Para organizar bien. Y ubicar todo bien. Las cosas que ya estaban dentro de la alacena. Las voy a sacar. Para colocar la que trajimos en la parte de abajo. Y ya la que habían pues para gastarse primero. Siempre nosotros lo hacemos así. Cuando hacemos mercado y hay cosa. Siempre lo nuevo lo colocamos abajo. Y ya lo que ya estaba viejito allí. Lo sacamos en la parte de arriba para gastarse. O para consumirse más rápido. Bueno por acá ahora sí ya empiezo como a organizar. Todas las cosas que van en los tarros. Como el café, la leche, las lentejas, el fríjoles. Todas las cositas, el azúcar. Bueno por acá ya organicé. Ya organicé mi alacena. Mi despensa. De fin de año. Así ya está. Organizada como ustedes están mirando. Quedó todo organizadito. Allí. Y por acá. También organicé así las otras cositas. Y bueno así ya quedó. El otro galón de aceite lo tenemos guardado. Con la otra paqueta de arroz. Entonces así ya quedó todo organizadito. Y bueno les voy a... Por allá colocamos la caneca de huevo. Bueno por ahí yo estuve colocando esas poquitas de decoraciones. Porque no quise como decorar todo. Simplemente coloqué lo que era más fácil para la hora de recogerlo. Entonces quedó así en mi cocina. Con toques navideños. Con toques navideños quedó así. Le di como ese... Esa decoración así de estilo pues de navidad. Con estas cositas que había comprado en la tienda de la arcita. Y bueno por acá coloqué esas decoraciones. Esa plantica. Y ese pinito. Y bueno por acá ya estamos haciendo la cena. Y mi madre está pitando algo. Y bueno y eso fue todo. Allí. Está colocando algo a picar. Bueno, 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 buenas noches por acá nuevamente. ¿Me vas a hacer jugo el hulo? Me vas a hacer un jugo el hulo con este rulito. Bueno, ahí vamos a lavar los trastes. A organizar la cocina. Ya cenaron. Y bueno, es que miren. Hay que limpiar la estufa. Ay, ay, qué juego. Hay que limpiar la estufa. Necesita la María Ángel. Ya va. Y bueno, yo voy a tomarme un vasito de agua por acá. De agua. De agua. Estas cosas. Yo siempre las coloco a sus tapas. No me gusta dejarlas en tapas. Yo siempre le coloco tapas. Ahí esto. La otra vez el domingo yo limpie todo por ahí. Hay mareas de tanto dulce, ¿no? Tanto dulce es malo. Porque mantienen enfermo. Porque toman tanto dulce. Ah, bueno, chicas. Miren, esas son las cortinitas que yo les decía que había puesto. Acá. Ahí. Por acá está la otra. Yo por acá, ¿qué me voy a comer? Yo había dejado una... Yo acá había dejado una... Yo me voy a hacer jugo guayaba, ¿vi? Están cayendo la guayaba. Me voy a hacer jugo guayaba. No voy a hacer jugo guayaba. Santiago. Una cosa... Bueno, chicos. Yo andaba gustando esta. Esta. Que me la voy a comer. Esta es una granarilla, ¿no? Sí. Estas son dulcísimas. Ya. Oye, digo bien. Ya es noche. Ya se ve la sala. Ya es noche.